Y yo quiero decir, ¿cuáles son los controles? No me acuerdo. La Rudy clásica. ¿Con el R2? ¿Con el X? No me acuerdo. A ver. Ay, Dios. El X, vale. ¡Vamos! ¡No! Me está cogiendo todo. No he cogido ningún azul, no me lo puedo creer. Me está al fin a bullying, ¿eh? Dios mío, Dios mío. No sé qué hace esto. No sé qué hace, pero bueno. ¡Vamos! Siempre va a estar ese delante de todo, ¿verdad? Es que es increíble. Es que va en la llama, el chico. Planeaba, es que no sé lo que haces. Cuando un juego de carreras, yo no puedo jugar a esos juegos, la verdad. Solamente se está incluido en el juego principal. No se me dan bien. Y ese es tipo Mario Kart o así. Ese me gusta, ¿no? Y el Crash también me gusta. No. Forza. No, Dios mío. Nunca... Nunca jugué a esos juegos, la verdad. Me gustaba mucho el de los taxis, ¿cómo se llamaba? ¿Crisy Taxi? No. Ay, me encantaba ese juego, pero así rollo Gran Turismo y así profesionales, no. Bueno, al final sobrada, pero bueno.